¿Qué? 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 Volumen uno. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? Recuerda. Rafaelito Cortella. Alexa. Silencio, por favor. ¿Puedes desactivarla? Ponle en volumen cero, por favor. Ya. Buenas noches con todos, con todas, perdón. Ya saben, los gajes del oficio de la sala de Zoom. A veces los ruidos de la casa entran y justo se conectó mi Alexa cuando estábamos lanzando el programa de esta noche. Bienvenidos todos. Soy Jorge Luis Mazón, el director de Los Procesalistas. Buenas noches. Y les doy la bienvenida un nuevo viernes a otro más de nuestros programas. Este programa, como muchos de ustedes que nos siguen semana a semana ya lo conocen, es una iniciativa que viene desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y también desde el Colegio de Abogados de Pichincha, al que se ha unido también para patrocinarlo, para ayudarnos a difundirlo, la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuelas de Derecho, la FEADE, a cuyo presidente Padilla y así siempre le damos un abrazo y un saludo desde acá. Este es un proyecto de capacitación de formación permanente dirigido a los abogados, también a los estudiantes de Derecho del Ecuador y de cualquier lugar del mundo en el cual haya gente interesada. Gracias por conectarse un viernes más. Esta vez tenemos a un distinguidísimo colega, al profesor Nicolás Salas, a quien tuve el gusto de conocerla hace algunos años ya en la Universidad Andina, quien va a hacer una charla de procesal penal. A veces nos reclaman un poquito que le tenemos olvidado al procesal penal, pero justamente la incorporación de nuestro colega Miguel Ángel Angulo, a quien le doy el saludo ya de una vez esta noche, tuvo esa razón de ser aquí en Los Procesalistas, el que podamos fortalecer los temas de Derecho Procesal Penal. Gracias también a Bolívar Vergara, a Alfredo Cuadros, Nadia Villón, que son los coproductores de este programa. Esta noche no van, al parecer, a poder conectarse, pero siempre les saludamos desde aquí. Bolívar, buenas noches. Miguel Ángel, bienvenido. Y por favor, te dejo la palabra para que presentes a nuestro invitado de esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias, Jorge Luis, y buenas noches a todos los que están presentes dentro de la sala y a los que nos acompañan por Facebook. Siempre para mí es grato tenerlos a todos ustedes juntos y adicionalmente extender una felicitación por dejar un poco de lado el tiempo que pueden invertirlo en otras cuestiones y también poder comparecer acá para capacitarse. Para nosotros es un gusto tener el día de hoy a un gran amigo, excelente jurista, excelente abogado en el libre ejercicio, el doctor Nicolás Salas. Tengo el gusto de conocerlo ya hace varios años. Sé de su validad profesional, hemos compartido varios paneles, así que no tiene desperdicio esta charla respecto de un tema bastante particular. Pero antes que nada voy a entrar a presentar el vasto currículum del doctor Nicolás Salas. Bueno, el doctor Nicolás Salas es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina y actualmente se encuentra realizando sus cursos y su programa doctoral en la UBA. Adicionalmente a esto, trabajó en la Fiscalía General del Estado, estuvo vinculada a la Fiscalía durante más o menos cinco años, Nicolás, o más, siete años me parece que estuviese en la Fiscalía. Adicionalmente a esto, ha sido profesor de pregrado de varias universidades a nivel nacional, como la Universidad Central, la Universidad SEC, y también profesor de maestría, profesor de posgrado en también varias universidades. Para mí es un gusto, Nicolás, presentarte con este tema que causa bastantes incógnitas y sobre todo bastante discusión a nivel de litigio con los abogados de libre ejercicio que siempre son antagónicos con la Fiscalía. Justamente la imputación y acusación fiscal, la necesidad de congruencia y derecho a la defensa. Es decir, el tema de desarrollo en torno a que la acusación fiscal guarde una correlación con todos y cada uno de esos elementos de convicción o indicios que genera dentro de una investigación previa o dentro de una investigación o dentro de una instrucción fiscal. Nicolás, el tiempo es suyo, no está por demás decirles a todos los participantes que nosotros estamos pendientes de cada una de las preguntas que puedan realizar, que quieran realizar, para posterior al conversatorio, a la ponencia del doctor Nicolás, poner en su consideración y absorber lo que más se pueda. Nicolás, el tiempo es suyo y gracias por estar presente el día de hoy. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Jorge Luis. Un saludo para todos los que nos acompañan a través de esta sesión de Zoom y también por Facebook Live. Para mí es un honor sumamente grande haber recibido esta invitación de los procesalistas y la acepté con mucho gusto porque conozco justamente y he seguido algunos de los programas y justamente estos días viernes que suelen, bueno, uno puede dedicarse a cualquier actividad, a temas familiares o cualquier otro, pues el estar aquí siempre es importante para continuar con nuestra formación y he aprendido temas de constitucional, también de derecho civil a los cuales suelo ser bastante lejano porque mi campo de acción es únicamente el derecho penal. El día de hoy les voy a presentar una ponencia relacionada con un tema bastante importante que a veces suele ser motivo de discusión en las cortes del país, a nivel de corte provincial, a nivel de corte nacional, relacionado con los dos momentos específicos del proceso penal que es el acto de la imputación y también la acusación. Permítanme compartir pantalla y vamos a empezar con esta exposición. Bueno, como ustedes conocen y para quienes no estén familiarizados, básicamente nuestro proceso penal se desarrolla a partir de una fase preprocesal, la fase preprocesal de investigación previa y a través de tres etapas, la instrucción fiscal, la evaluación preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Y aquí hay un elemento que une a todas las fases y etapas que es básicamente el derecho a la defensa, ¿no es cierto?, aquello que los autores Binder, Mayer, se refieren como los fundamentos constitucionales del proceso penal que se encuentran de manera transversal en todas las fases y etapas de nuestro proceso penal, pero ahora a partir, lo voy a analizar este tema a partir de la imputación penal y de la acusación fiscal. Como ustedes conocen, en la fase de investigación previa y en la etapa de instrucción fiscal, la Fiscalía realiza básicamente la función de investigación y de existir mérito en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y en la etapa de juicio se hace o la Fiscalía cumple la función de acusación. Ahora, ¿en qué momento de estas fases y etapas del proceso penal se realiza la imputación penal? Aquí nos encontramos en el inicio de la etapa de instrucción fiscal que se lleva a cabo a partir de la denominada Audiencia de Formulación de Cargos, que puede tener dos formas de llevarse a cabo. Una, a través del cometimiento de un delito flagrante, es decir, que no existe una investigación previa, y otra es a partir de la existencia de una investigación previa en la cual se reúnen indicios que me llevan a hacer presunciones para poder determinar dos cosas, la existencia de infracción o la materialidad que suele llamarse y la responsabilidad de una persona. Entonces, nos ubicamos aquí inicialmente en el momento de la imputación en el inicio de la etapa de instrucción fiscal. Ahora vamos un poco a la dogmática. ¿Qué es la imputación penal? Para esto, acudimos a uno de los grandes autores, a uno de los grandes procesalistas de Sudamérica, que es Julio Mayer, y aquí se habla del principio de imputación necesaria. Pero respecto al principio de imputación necesaria, no es la única formulación que tiene la dogmática. Encontramos también en otros autores. En Binder, por ejemplo, hablamos de la acusación precisa, de la acusación concreta, de la acusación clara, y seguimos buscando en las hojas del derecho procesal penal, vamos a encontrar algunos nombres. A mí me ha gustado más este principio de imputación necesaria, porque, como lo dice Mayer, este principio nos da la llave para abrir la puerta de una posibilidad de defensa efectiva, efectiva o eficiente, como lo dice Mayer aquí. Cuando buscamos los elementos dentro de la dogmática para una imputación que se realiza en la audiencia de formulación de cargos, encontramos básicamente dos elementos. Primero, que es la presentación por parte de la Fiscalía de la hipótesis fáctica. Como nosotros conocemos el artículo 194 y 195 de la Constitución, establecen las funciones de la Fiscalía y le encargan el ejercicio de la acción penal, el cual es de exclusividad de la Fiscalía. Es decir, y esto es, creo que conocido por todos, en una audiencia de formulación de cargos, la defensa, sea pública o privada, no puede oponerse a esta potestad de la Fiscalía de iniciar un proceso penal. Pero, justamente esta potestad que tiene la Fiscalía conlleva una responsabilidad sumamente importante, que es cumplir al menos con estos dos elementos, establecer la hipótesis fáctica y la hipótesis jurídica que inicia aquí, inicia en este momento, en audiencia de formulación de cargos, y estos hechos penalmente relevantes y este tipo penal, acompañan al proceso penal o deben acompañar el proceso penal, sobre todo los hechos, incluso hasta la decisión en un eventual recurso extraordinario de casación. Ya me voy a referir a esto. Cuando hablamos de la hipótesis fáctica, ¿no es cierto?, la cual se atribuye a la persona que se impute en una audiencia de formulación de cargos, hablamos básicamente, y aquí encontramos la relación con la teoría del delito, la acción o la omisión penalmente relevante. Y esto debe tener un relato claro, preciso y debe ser ordenado. Y, en cambio, del lado jurídico. En el lado jurídico encontramos que la hipótesis jurídica debe identificar claramente una abstracción penal, o dicho de otra manera, debe identificar un tipo penal. Con la salvedad que en nuestro código, nuestro código dice infracción o infracciones penales, ¿no es cierto? Y si combinamos esta disposición de carácter procesal con aquella del concurso real de infracciones, ¿no es cierto?, se abre la posibilidad de una imputación múltiple o de múltiples tipos penales. Pero eso lo podemos dejar, tal vez, para después en el conversatorio que vamos a tener con Miguel Ángel, y seguro será un tema a discutir. Ahora, ahora que vimos los elementos que vienen desde la dogmática de manera muy general, nuestro Código Orgánico Integral Penal, si pasamos de la dogmática penal a la ley penal, vamos a ver que estos elementos se desarrollan en el numeral 2 del artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. El legislador lo redacta de la siguiente manera, la relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales es que se le impute. En algún momento con algún colega discutíamos qué son los hechos penalmente relevantes. Y yo, ¿sí? Yo suelo dar la respuesta aquí. Los hechos penalmente relevantes aquí es la descripción de qué hizo la persona, de la acción o omisión, a la cual después se la va a ubicar en tiempo, en espacio, en características, en circunstancias. Eso es lo que dice el legislador. Y aquí empieza el... Ahora que identificamos estos dos elementos, lo fáctico y lo jurídico en la imputación penal, y viendo este panorama de nuestro proceso penal, viendo que una vez que termina la etapa de instrucción fiscal eventualmente y de existir los elementos necesarios, ¿se puede presentar una acusación? ¿Será que alguno de estos elementos fácticos presentados en la audiencia de formulación de cargos? ¿Se puede cambiar en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio? Es un tema que inicialmente lo voy a dejar abierto. Y vamos a ver cómo esta posibilidad eventualmente va a romper el principio de congruencia y puede terminar afectando el derecho a la defensa. Cuando hablamos, bueno, del derecho a la defensa y la imputación penal, vamos a preguntarnos también en qué momento me puedo defender de aquellos hechos que me imputaron en la audiencia de formulación de cargos si no hay esta posibilidad de contradecirlos en la misma audiencia de formulación de cargos. Lo vamos a ver también. Y aquí hay un elemento importante que lo rescato de la dogmática, sobre todo de Binder. Un requisito lingüístico del principio de imputación necesario. Y esto es básico, debería ser básico en nuestro sistema. ¿Por qué? No solamente se trata de utilizar este lenguaje técnico que aprendemos los abogados o quienes estamos o quienes conocemos algo de dogmática penal o quienes nos formamos en el ámbito penal. Esta imputación, cuando la presenta la fiscalía, debe tener un lenguaje claro, sencillo y entendible. Porque resulta que el destinatario de esta imputación, la persona que va a estar procesada en el caso, debe conocer o debe entender de qué le están imputando, qué acción o misión le están imputando. Y aquí he ido yo recolectando de la realidad, de algunas decisiones, incluso del mismo ejercicio profesional, algunas fallas que se generan usualmente cuando el órgano de acusación y de investigación realiza una imputación en audiencia de formulación de casos. Sucede, en algunos casos, por ejemplo, que existe una indeterminación entre la acción u omisión penalmente relevante. Otra falla usual suele ser que esta parte, la del segundo número del 534, se realiza a partir de un relato impreciso y desordenado. A veces parecería que es a propósito cuando una imputación se realiza de manera desordenada y se dice en la denuncia se presentó o se relatan tales hechos. Y a veces la fiscalía asume que la denuncia es el documento que le va a dar contenido a este elemento fáctico de la imputación. Un tercer elemento que suele ser también común en las imputaciones es el desconocimiento de la teoría del delito. Es decir, si la fiscalía tiene claro o toma la decisión de iniciar un proceso penal y de imputarle a una persona un delito, debe tener al menos este mínimo contenido de las categorías dogmáticas del delito con su correlativa parte procesal. ¿A qué me refiero? Si el fiscal va a iniciar un proceso penal por asesinato, entonces deberá su investigación haber estado dirigida a cumplir estos elementos básicos del tipo penal de asesinato. Identificar claramente quién cometió la acción, cuándo se cometió la acción, cómo se cometió la acción, dónde se cometió la acción, en algunos casos hasta el para qué se pregunta. Y estos elementos deben ser parte de la imputación. Otra falla que también se suele detectar es que no existen estas diferencias conceptuales que suelen ser básicas. Por ejemplo, entre los delitos de consumación instantánea, permanente y un delito continuado. Esto termina siendo importante después en lo procesal, porque, por ejemplo, si hay un delito continuado, ¿no es cierto?, cambia el tiempo de la prescripción y suele ser un tema procesal que se discute. O a veces cuando en la imputación se confunde un delito de consumación permanente con un delito de consumación instantánea o se cree que la consumación se extiende por los efectos de la conducta. Otro elemento también, o una falla usual en las imputaciones, suele ser también el tema de que esta presentación que hace la Fiscalía de los resultados de su investigación previa se reducen a una mera enumeración de elementos, es decir, a foja 1 consta la denuncia, a foja 2 consta el reconocimiento de la denuncia, a foja 3 consta el parte policial, a foja 4 consta la versión que dijo tal cosa. Y a veces las audiencias de formulación de cargos suelen tornarse interminables por esta lectura de los elementos que se recabaron en investigación previa, cuando realmente lo importante aquí es que se presenten los resultados de la investigación y relacionar críticamente los resultados de la investigación con esta construcción o con estos elementos fácticos que se presentan en una imputación que se da en audiencia de formulación de cargos. Ahora, un segundo momento. Esta imputación que se da en la etapa, al inicio de la etapa de instrucción fiscal, ¿no es cierto?, donde se fijan los hechos penalmente relevantes y si se fija el tipo penal, nos lleva o nos puede llevar después a un segundo momento importante y en el cual ya se construye el principio de congruencia de parte de la fiscalía. Si la fiscalía ha imputado a una persona por el hecho A y por el tipo penal B, ¿cierto?, en el caso de los hechos, los hechos A, no pueden variar de aquellos, no pueden variar en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, no pueden cambiar o ser distintos aquellos hechos penalmente relevantes presentados en la audiencia de formulación de cargos. Lo que sí podría variar, y aquí una institución que aparece en nuestro Código Orgánico Integral Penal Vigente, es la figura de la reformulación de cargos. Es decir, si dentro de la etapa de instrucción fiscal yo veo que la calificación jurídica que estoy haciendo de estos actos penalmente relevantes como fiscalía no es la adecuada, tengo la posibilidad de hacer una reformulación de ese tipo penal y mediante una audiencia cambiar el tipo penal. ¿Y qué es lo que ha dicho nuestro legislador en este caso? Que se deben añadir 30 días adicionales a la investigación sin sobrepasar los 120. Ese es el parámetro mínimo de derecho a la defensa que ha establecido el legislador cuando hay un cambio del tipo penal. Y para eso se tiene que hacer a través de una audiencia. Ahora, este segundo momento, donde la fiscalía ya define y establece claramente cuáles son los hechos penalmente relevantes con los cuales pretende irse a juicio, se establecen en el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal. Como vemos ahí, tenemos en el número 2 esta relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. Y vemos que aquí nuestro legislador ha asumido este componente lingüístico que les indicaba antes para el principio de la imputación necesaria. clara en un lenguaje comprensible de los hechos atribuidos, de los hechos imputados a la persona. Y, como tercer elemento, son la descripción de los elementos en los que se funda la acusación. Y que aquí también se suele detectar estos errores, estas fallas, donde también las audiencias de evaluación y preparatorias de juicio suelen tornarse, en el caso del numeral 3, en meras lecturas o repeticiones de lo que ha sucedido en la investigación previa y en la etapa de instrucción fiscal, más no en un análisis o fundamentación individual de la conducta realizada por cada una de las personas procesadas. Muy bien. Les decía entonces que se empieza a construir este principio de congruencia. Es decir, lo que imputó fáctica y jurídicamente la fiscalía no puede cambiar de la audiencia de formulación de cargos a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y ahora hablemos de la relación entre la imputación penal, la acusación que se da en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y la decisión. Pero hablemos de un primer momento de la intervención jurisdiccional. En nuestro sistema, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, tenemos a la figura del juez de garantías penales, ¿sí? Bueno, que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio hay varios momentos, ¿no es cierto?, importantes aquí. El conocer sobre el ritual judicial, si efectivamente se ha cumplido, ¿no?, con esta ritualidad procesal, al establecer la validez procesal, vicios de procedimiento, posibles nulidades y todo esto. El segundo momento, que es la presentación de los resultados de la investigación a través del dictamen fiscal, y un tercer momento, que es la preparación del juicio propiamente dicho. Pero aquí, en el artículo 601, encontramos algo relacionado justamente con la imputación, la acusación y el fallo. Porque, como verán ustedes, resaltado en negro, una de las finalidades de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es delimitar los temas a debatirse en el juicio horario. Es decir, seguimos toda una secuencia. Imputación por ciertos hechos, acusación por los mismos hechos, y el auto de llamamiento a juicio, de darse, no podría ser distinto a aquellos hechos que la fiscalía determinó como penalmente relevantes. Y esto lo encontramos en el artículo 608, en el número 2. La resolución motivada de llamamiento a juicio tendrá la determinación de los hechos y el delito acusado para el fiscal, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal. Cuando el legislador dice, y ata todo esto, a lo que dijo la acusación fiscal, quiere decir que el juez de garantías penales no puede llamar a juicio a la persona procesada por hechos distintos a aquellos que hayan sido presentados por la acusación o por la fiscalía. Ahora, vamos, ubiquémonos ahora en la audiencia de juzgamiento. Estamos en la etapa de juicio y la fiscalía efectivamente ha sido congruente presentando los hechos y formulación de cargos. Los mismos hechos en la audiencia evaluación preparatoria de juicio. El juez de garantías penales llama a juicio por los mismos hechos y nos encontramos ahora en la etapa de juicio. Que es un momento en el cual podrían darse dos opciones que rompan el principio de congruencia por parte de la fiscalía y el principio de coherencia por parte del juez. Puede y resulta en algunos casos, aquí tengo un poco la experiencia en el libre ejercicio, que la fiscalía presenta una acusación en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y llega a la audiencia de juzgamiento. A veces, tal vez con menos evidencia, tal vez con menos hechos, tal vez llega un fiscal distinto y resulta que en etapa de juicio cambia los hechos por los cuales acusa a una persona. Ahí encontramos un momento de ruptura del principio de congruencia que es la fiscalía. Pero también podemos encontrar un segundo momento de ruptura, ya no de la congruencia, sino del principio de coherencia, el principio de correlación entre la acusación y el fallo. ¿Qué función tiene el Tribunal de Garantías Penales en estos casos? Y aquí se pueden dar algunos supuestos. He visto yo en algunas sentencias de distintos niveles de administración de justicia que la fiscalía guarda total congruencia desde la imputación hasta la acusación que realiza en el debate en la audiencia de juzgamiento y resulta que el tribunal en algunos casos dice, a ver, efectivamente de la actividad probatoria que se ha presentado en esta audiencia de juzgamiento, los hechos probados son los siguientes. ¿Será que pueden ser distintos los hechos probados que el tribunal determina para declarar la culpabilidad de una persona de aquellos hechos que la fiscalía presentó en su alegato final? La respuesta es no. Y aquí vamos a un elemento que no necesariamente está en la ley. Es un elemento que es el fundamento del sistema acusatorio, que es la división entre acusación, defensa y quien y el órgano que toma la decisión. Es decir, se entiende en el sistema acusatorio el litigio entre partes, la acusación y la defensa con la igualdad de armas, con las mismas oportunidades, ¿no es cierto? opera el principio dispositivo en el sistema procesal penal acusatorio y resulta que el juez no puede, por su propia voluntad, decir, si bien la fiscalía ofreció probar estos hechos y no los pudo probar, de la actividad probatoria yo como tribunal de garantías penales considero probados estos hechos y difieren de los que los presentó la fiscalía. El tribunal no puede hacer esto porque en el momento en el que hace esto, lo que realmente está haciendo es generando su propia teoría del caso. Lo que le dice el juez al fiscal es, señor fiscal, usted no pudo probar lo que vino, lo que me ofreció probar en esta audiencia, yo le reemplazo y yo voy a hacer mi propia teoría del caso con la prueba que usted presentó y en ese momento el sistema deja de ser un sistema acusatorio, el principio dispositivo desaparece y se convierte en un sistema inquisitivo donde el juez reemplaza la acusación y también resuelve sobre sus propios hechos probados. Aquí hay un limitante en el artículo 619 respecto a la decisión que toma el tribunal de garantías penales en una, en una audiencia de juzgamiento. Está resaltado, la persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Asimismo, en el artículo 622 segundo inciso se habla de los requisitos de la sentencia donde se refiere también a esto, aunque podría dar esto la posibilidad de una interpretación por parte del juez en el que diga, bueno, yo tengo que sentenciar a una persona por los actos que yo considero aprobados en relación a las pruebas practicadas, lo cual sería una tergiversación del sistema acusatorio. Muy bien. Hablamos entonces de lo que es la congruencia, ¿no es cierto?, fáctica y jurídica a cargo de la Fiscaría, en la coherencia también a cargo del juzgador, ¿no es cierto?, la coherencia entre la acusación y el fallo, y aquí viene un elemento interesante que es la posible utilización del principio denominado yuranovic curia, de que el juez conoce del derecho. Y aquí, bueno, hay algún desarrollo en la jurisprudencia nacional respecto al principio yuranovic curia, tenemos también a disposición del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero hablemos un poco más de este principio yuranovic curia. Este principio yuranovic curia, que es el juez conoce de derecho, ha permitido que en algunos, en algunas sentencias, se pueda cambiar la calificación jurídica que se hace respecto a ciertos hechos. Y hasta ese punto estoy de acuerdo, es decir, incluso la Corte Nacional tiene un parámetro que es, si se puede cambiar el tipo penal entre el que, el tipo penal por el que acusa fiscalía versus el tipo penal por el cual condena, siempre y cuando se traten de los mismos bienes jurídicos. Ese es el límite que ha puesto la Corte Nacional. El artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial ha puesto otros límites, que es, se puede, sí, aplicar este principio siempre y cuando no se cambien los hechos. Ahora, esto abre un poco la puerta justamente para esta relación entre la congruencia, la coherencia y el derecho a la defensa. Hay algunos casos en los cuales o el Tribunal de Garantías Penales o las distintas salas de lo penal de la Corte Provincial o la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en algunos casos han cambiado los hechos por los cuales una persona es condenada. Tengo varios ejemplos debidamente documentados en los cuales la Fiscalía acusa por cierto acto, el Tribunal condena por otros, la Corte Provincial cambia los hechos y la Corte Nacional en algunos casos también para resolver sobre un recurso de casación termina cambiando los hechos. A eso no se refiere Yurano Vidcuria. Yurano Vidcuria solamente se refiere al tema de la calificación jurídica que se hace de un hecho penalmente relevante. Ahora, establecido aquí a manera de ejemplo varias vulneraciones que se dan al derecho a la defensa relacionadas con el tema de la imputación y la acusación y el FAN. Por ejemplo, en la audiencia de formulación de cargos, hemos visto cuando la imputación no es clara, cuando es difusa, cuando es vaga, una persona no sabe de qué se defiende. Si la Fiscalía, por ejemplo, en una imputación en los hechos empieza a relatar qué sé yo, el informe con indicios de responsabilidad penal de la Fiscalía, no está siendo clara, no nos dice quién hizo, qué hizo, cuándo lo hizo, y cómo lo hizo, ni dónde lo hizo. Otro momento, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, cuando la Fiscalía cambia el acto o la omisión por la cual se formuló cargos. Otro momento, en el auto de llamamiento a juicio, cuando el juez cambia el elemento fáctico de la acusación fiscal. En la audiencia de juzgamiento, les decía el ejemplo, cuando la Fiscalía mantiene la congruencia pero el juez vulnera el principio de coherencia. En la sentencia, cuando el juez tiene su propia teoría del caso y los hechos probados se construyen distintos a aquellos que los presentó Fiscalía. Finalmente, este tema es bastante amplio y creo que vamos a discutir bastante con Miguel Ángel y a través de sus preguntas también. Siempre hay que recordar que nuestro sistema, ¿no es cierto?, no se debe solamente al Código Orgánico Integral Penal ni a la Constitución. Tenemos varios tratados internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto?, tenemos a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente ha emitido varios pronunciamientos, en algunos casos respecto al Ecuador, sobre vulneraciones al derecho a la defensa. Ahí tenemos algunos casos, Ruanos Torres, Polo Rivera, tenemos el caso Acosta Calderón versus Ecuador, ¿no es cierto?, y algunos de estos casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente refieren a esta posibilidad que se encuentra en los instrumentos internacionales de derechos humanos que es lo que nosotros conocemos, derecho a la defensa, el tiempo y los medios necesarios para la defensa, que no se pueda restringir el derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento. Con esto, bueno, termino la exposición, he cumplido el tiempo que se había previsto, pues más bien un poco abrir el diálogo para poder tratar más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por todas las preguntas que tenemos acá en el chat. Hay algunas preguntas y bueno, voy a empezar de atrás para adelante abriendo con algo. Nicolás, tú te referiste al principio de congruencia y al principio de Yura Novit, que básicamente nos explicaste en qué consiste cada uno de estos principios. Pero una parte de la dogmática implica de que el principio de congruencia le da la apertura al juez para que aplique ciertos parámetros que es el infrapetitum o el extrapetitum o el suprapetitum. Es decir, puede aplicar una norma un poco más grave que la que es solicitada o más leve de la que es solicitada. En torno a esto, hay una pregunta que realiza el doctor Bayron Uzcate. Entonces, va de la siguiente manera. Según tu criterio, la parte jurídica de la imputación implica incluso el tiempo de la pena, grados de participación o grados de ejecución de la conducta. Es decir, si el fiscal no pide el máximo, el juez no puede imponer la máxima pena, cambiar de autor o cómplice o considerar que un delito fue solamente, por ejemplo, realizado en grado de tentativa y no consumado. O sólo cabe esto respecto de un favorecimiento de la persona que está siendo procesada y no cabría si es que perjudicaría a la persona que está siendo procesada. A lo que me voy es, en relación al principio de congruencia, o sea, el juez, al también estar respaldado por el principio de Urano Vicuia, si se demuestra dentro de los hechos probados, que podría aplicar otra norma de carácter penal, ya sea favoreciendo al procesado o perjudicando en cierta manera porque tendría una consecuencia penal superior. Lo podría hacer o, en cierta manera, violaría el principio de congruencia. Ahí mi criterio es que siempre y cuando se favorezca el procesado es viable esta intervención del juez. Yo creo bastante en el principio dispositivo, es decir, si la fiscalía por cualquier motivo no establece el grado de participación, no establece las agravantes, el juez no está llamado, les digo a mi criterio, el juez no está llamado a corregir estas omisiones o a veces fallas del órgano de acusación e incluir estos elementos en perjuicio de la persona procesada. Para mí, el juez, en cambio, sí puede considerar cualquiera de estos elementos, incluso un tema de atenuantes, tal vez no solicitados siempre y cuando sea a favor del procesado. Ese es, claro, es un criterio que a veces genera polémica, ¿no es cierto?, porque suelen aparecer otros criterios ahí, por ejemplo, el tema de la verdad procesal suele ser un tema al que se acude también. Y se dice, bueno, aquí en este proceso penal se ha demostrado que hay tales agravantes y a pesar de que la fiscalía no los ha demostrado, pues esto se encuentra fehacientemente demostrado por el tribunal y yo condeno a tal persona por tal delito y con estos agravantes que he detectado de la actividad probatoria tal. Para mí eso no es adecuado. Claro, y es justamente la discusión respecto de temas muy puntuales en el tema de la acusación, por ejemplo, respecto de la participación o respecto del críminis, como te decía. O sea, puede haber una acusación respecto de un delito consumado o un delito acabado y resulta ser que dentro de la verdad procesal se evidencia que no llegó a ese grado sino, por ejemplo, a un grado de tentativa. O por su parte, puede haber una acusación respecto de un grado de participación y no es del grado de participación, por lo que lo que se demuestra es otra cosa. Pero bueno, según lo que nos dices, debe aplicarse el tema siempre y cuando se favorezca a la persona que está siendo procesada. Y sería lo correcto, ¿no? Porque la persona que tiene la carga de la prueba o la institución que tiene la carga de la prueba dentro del Ecuador es fiscalía y a la final está dentro de su responsabilidad. Ahora, a ver, tengo otra pregunta que es justamente lo que sabemos conversar con varios amigos, colegas, y no sé si se te viene a la cabeza también. En el procedimiento directo, cuando se ha señalado por parte del juez la fecha para la audiencia, pero dentro de ese plazo no se logra recabar todas las pruebas de descarga, se puede una vez prorrogar a la fecha pedir diligencias en fiscalía o ya preculuye la instrucción fiscal. No es un tema respecto de la acusación y de la imputación, pero sí es un tema que crea bastante duro y de hecho yo tengo un par de casos análogos. Es decir, dentro del procedimiento directo, cuando ya se fija la audiencia de juzgamiento, porque dentro del procedimiento directo te fijan la audiencia si es posible en la misma audiencia de formulación de cargos. Claro. Al menos tienes idea de cuánto va a durar tu instrucción fiscal, pero si esta audiencia se prorroga y yo no pedí algo dentro de la instrucción fiscal o no anuncié prueba, ¿yo puedo hacerlo para el segundo señalamiento? Así le entendí yo la pregunta. ¿Qué opinas, Nicolás, respecto de esto? Yo creo que sí, por cualquier motivo la audiencia en el procedimiento directo no se llega a dar, digamos, en una fecha determinada y suele suceder, ¿no? Yo creo que sí hay esta posibilidad de presentar la actividad, la actividad probatoria, o sea, de anunciar los elementos de prueba antes de la segunda instalación. Finalmente, el parámetro aquí es un principio del proceso penal que es el principio de defensa o contradicción, es decir, bajo la posibilidad de que se pueda anunciar antes de la instalación de la audiencia, quiere decir que limitamos de esta manera la posibilidad de una prueba sorpresa, lo cual sí está vetado en el sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Sí, porque claro, la norma te dice anunciar la prueba antes de la audiencia de juzgamiento y te dice, se anunciará la prueba tres días antes de la audiencia de juzgamiento, lo que no te dice es qué audiencia, ese es el inconveniente, o sea, una audiencia puede diferirse, bueno, la norma te dice por una sola ocasión, pero generalmente como la instrucción es tan corta dentro de estos procedimientos directos, no se tiene el tiempo necesario, más aún si caen feriados, por ejemplo, o fines de semana y cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, ahora... La discusión sería ahí, ¿a qué audiencia se refiere, se refiere el legislador, a la audiencia ordenada por el juez o la audiencia efectivamente instalada? ¿No podría ser un tema de discusión ahí? Debería plantearse un lineamiento, porque al final, como te digo, el anuncio probatorio... Imagínate, y los colegas que están aquí presentes deben haberlo pasado. Si una audiencia de calificación de flagrancia se da un viernes, por ejemplo, quiere decir que tú, y te fijan la audiencia a los diez días a posteriori, es decir, para el siguiente lunes, y a ti, un feriado, lunes, martes, miércoles, quiere decir que tú tienes dos días para practicar diligencias respecto de tu defensa. Y claro, ese es un problema fuerte que tenemos en el procedimiento directo. Es un tiempo muy, muy cortito. Ahora, otra pregunta que estaba aquí bastante atractiva. Si un fiscal emite una acusación en la etapa intermedia, es decir, en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, pero en la audiencia de juicio así está dicha audiencia otro fiscal distinto y no está de acuerdo con esa acusación, ¿puede este último no acusar en la audiencia de juicio? Es decir, declinar la acusación, lo que se conoce como declinamiento de la acusación en la audiencia de juicio. Yo, a ver, yo recuerdo cuando no estaba vigente todavía el Código Agánico Integral Penal y había una fuerte discusión al interior de la fiscalía de la cual fui parte algunos años al respecto. y la solución era sencilla y había como un lineamiento ahí era, si el fiscal que va a la audiencia de juzgamiento no acusa, es fiscal sancionado, era más bien una consecuencia de carácter administrativa en ese sentido. Y yo creo que ahora ya ese tema, ya no sé si existe ese lineamiento en la fiscalía, creo que no existe, ya no existe. Y yo sí creo en la posibilidad de que por uno u otro motivo el fiscal en una audiencia de juzgamiento sea porque no tiene su prueba completa o no tiene los suficientes elementos que presentó en su teoría del caso. Porque una cosa es que haya presentado en la teoría del caso que cumpla todos los requisitos para que se califique el acto como típico antijurídico culpable pero que en la actividad probatoria de estos elementos no tenga tal vez los más importantes o le falte uno de ellos y finalmente no pueda demostrar que existe un delito. Yo sí creo que en la tercera parte de la audiencia y en el debate el fiscal podría decir pues claramente yo ofrecí probar esta teoría del caso pero no pude probar este elemento y este elemento y por lo tanto no emito una acusación. Yo creo que sí se puede declinar la acusación en ese momento. Sí, yo también tengo la misma la misma opinión tuya. Si un fiscal ya sea el mismo que llevó la instrucción o toma procedimiento otro fiscal si es que se evidencia en la audiencia de juicio vuelve que no que las pruebas practicadas no son suficientes para plantear su acusación debería declinar y eso debería y eso sería lo más lo más objetivo que puede hacer el fiscal. Otra pregunta Nicolás debido a que tú fuiste fiscal también a ver, te dicen ¿cómo cómo está el tema este del respeto a los plazos de la investigación previa? y yo creo que esta pregunta va a referir al siguiente problema que se puede plantear ya en la práctica es decir cuando existe una investigación previa con un plazo determinado por ejemplo de 90 días y usted decide realizar una acusación una vinculación la ley te dice que no puede durar más de 120 días es decir ¿cómo yo respeto esos plazos? Yo tengo se interrumpe los plazos que transcurre la instrucción fiscal a partir de que se cumple el 90 días y se da la audiencia de vinculación o se debe considerar esos días transcurridos hasta que se dé la audiencia de vinculación ¿cómo le ves tú a este asunto? porque claro se puede terminar la investigación previa en el día 89 en el día 89 me piden vinculación y resulta que la audiencia de vinculación se da me invento 20 días después entonces ¿desde cuándo a mí me empiezan a correr nuevamente esos 30 días nuevos que yo tengo y que la ley me da cuando existe una vinculación? para mí hay una diferencia entre lo que lo que sucede en la práctica con lo que realmente debería ser entre el ser y el deber ser aquí el ser que ya más o menos es un tema aceptado y que creo que incluso la corte nacional ya se ha adaptado a este agujero negro que lo suelo llamar yo entre la vinculación entre la vinculación y efectivamente la instalación de la audiencia ¿será porque estas interpretaciones extensivas de la ley penal en perjuicio de la persona procesada han generado que la que se yo como tú indicas en tu ejemplo llegamos al día 89 de la de la etapa de instrucción fiscal y por ahí a las 4 de la tarde con 20 minutos me decido y digo bueno ya voy a vincular a alguien más porque me faltan hacer algunas diligencias y con esto me gano unos 30 días pido esa misma tarde no es cierto a las 4 de la tarde y con 45 minutos mando el escrito y finalmente digo ya presenté el documento y al siguiente día lo que dice la vez que el día siguiente al día 90 debería terminar la etapa de instrucción fiscal ahora lo que se ha generado es este espacio en blanco no es cierto un limbo ahí jurídico donde claro estamos a a expensas del tiempo del juez como tú dices puede ser 5 10 15 20 yo conozco un caso en el cual la audiencia de vinculación se dio a los 45 días y lo que indicó el juez bueno todo ese tiempo en el cual no se sabía si terminó la etapa de instrucción fiscal hasta que se instale la audiencia de vinculación básicamente no cuenta es un espacio en blanco ahí donde se seguían presentando elementos de convicción yo creo que esa práctica más sana no tiene que darse el legislador y aquí vamos nuevamente al principio de legalidad en materia de adjetivo penal el legislador dice 120 días máximo en cualquier caso no dice si es que se pide al último día el día 89 la vinculación para mí eso no es una interpretación adecuada pero como te digo suele haber ya un consenso en la función judicial de que este tema sea aceptado yo en algunas audiencias he pedido nulidad por esto me he opuesto y me han dicho no doctor así funciona aquí ya incluso la corte nacional en el caso tal ya decidió que eso es totalmente viable entonces es un poco a veces uno luchando en contra del sistema y los principios parece que van quedando atrás claro es que se debería entender yo creo que si es que se realiza la vinculación ya cerrada la instrucción estos días que transcurren hasta que se dé la audiencia de vinculación no debería encontrarse como tiempo de instrucción fiscal y fiscalía no debería pedir ningún acto o diligencia dentro de ese periodo que los días van a empezar a correr después entonces esa es una duda bastante fuerte acá tengo una manito levantada está con un punto el participante bueno otra pregunta Nicolás vamos ¿cuál es su criterio de que fiscalía utilice la detención con fines investigativos para formular cargos y solicitar prisión preventiva? se abusa viola restringe el derecho a la defensa y el juez de flagrancia que dicta la prisión preventiva es competente dentro de este dentro de un delito no flagrante aquí hay unos temas súper interesantes porque yo ayer bueno soy un poco malo para recordar los números pero justamente vi un criterio no vinculante de la Corte Nacional de Justicia al respecto donde un poco validan esta práctica mal sana también y a la cual me opongo totalmente tengo un caso por ahí donde justamente a ver mi cliente rindió una versión después le convocan a rendir una ampliación a la versión y cuando termina la ampliación a la versión el fiscal dice un momento estoy utilizando esta figura que suelen llamarla de la retención ¿cierto? que para empezar ni el código dice retención pero dice utilizo la figura de la retención por ocho horas y resulta que en estas ocho horas mientras la persona está retenida después de dar una declaración una declaración para colaborar en la investigación de fiscalía el fiscal le está consiguiendo ya una detención con fines investigativos la pregunta es ¿qué fin investigativo tiene si la persona ya rinde la declaración una o dos veces? se consigue entonces la detención con fines investigativos y esa detención con fines investigativos termina convirtiéndose en un pedido para que se señale la audiencia y formulación de cargos y usualmente termina este pedido de audiencia y formulación de cargos termina en prisión preventiva yo lo suelo llamar este procedimiento mal sano lo suelo llamar convertir un delito que no es flagrante en flagrante justamente por esta inquietud que también hace parte de la pregunta ¿será competente el juez de delitos flagrantes para este tipo de casos? yo creo que no pero resulta que el consejo de la judicatura con sus resoluciones va siendo competente de algunas cosas que no tienen lógica en nuestro sistema yo soy totalmente opuesto a esta práctica de convertir las detenciones en audiencias de formulación de cargo en 24 horas de manera mágica correcto correcto otra pregunta que la realizó a ver no tengo claro el nombre y en esto vamos a empezar a discutir respecto del tema de concurso de delitos o concurrencia de infracciones que siempre estamos discutiendo el tema de si se llama concurso o si existe concurrencia o conexidad lo que nosotros conocemos también lo que hemos discutido varias veces pero la pregunta va relacionada en lo siguiente si se imputa por dos tipos penales en concurso real o ideal y en la audiencia de evaluación y en la audiencia de formulación de cargos y en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio únicamente la fiscalía acusa por un tipo penal ¿se violaría el principio de congruencia pese a que a la persona procesada le favorecería en cuanto a la eventual pena que pueda recibir en juicio? contestando la pregunta específicamente yo considero que no y ese es un tema sumamente polémico yo he ido modificando en parte mi pensamiento al respecto intentando informarme mucho más del tema y claro como conoces Miguel y aquí los colegas hay tres figuras ahí que suelen confundirse en nuestro sistema que es el concurso ideal el concurso real y la conexidad que son temas distintos ¿no es cierto? el tema del concurso ideal básicamente es elegir entre un tipo penal y otro para unos hechos que ya están determinados mientras que el concurso real abre la posibilidad de nuestro sistema de la imputación múltiple en la audiencia y formulación de cargos pero esta posibilidad de imputación múltiple a título de concurso real de infracciones que se da en la audiencia y formulación de cargos conlleva un trabajo mucho más responsable de fiscalía y yo creo que en la práctica esto no no estamos digamos del todo adaptados a este sistema de imputación múltiple como le están por ejemplo más en Colombia o en Estados Unidos cuando uno escucha que le formularon 5 cargos 10 cargos 20 cargos 30 cargos o dicen le formularon cargos por concurso para delinquir como es en Colombia más narcotráfico más terrorismo más lavado de activos para todas estas esta posibilidad de imputaciones múltiples que nuestro código dice infracción infracciones está la correlativa relación de cualquiera de estos tipos penales con actos previamente identificados por fiscalía y aquí la importancia de la claridad de la claridad de la imputación que hace fiscalía yo suelo comparar este tema de la imputación múltiple con un proceso penal que inicia con una carretera de varios carriles usualmente se inicia un proceso penal con una carretera de un carril que es ciertos hechos de un tipo penal cuando hay concurso un concurso real de infracciones es decir tenemos varios delitos autónomos e independientes el fiscal decide vamos a iniciar con el hecho a el tipo penal tal con el hecho b el tipo penal tal con el hecho c el tipo penal tal con el tipo con el hecho d el tipo penal tal esta responsabilidad recae en fiscalía porque el fiscal debe tener clara la relación entre cierto hecho y cierto tipo penal y así con todos los que presenten esa audiencia asimismo en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el fiscal debe referirse a cada hecho a cada tipo penal pero también con los elementos de convicción de cada de cada tipo penal es decir es como tener varios procesos penales en uno solo lo cual hace responsable al fiscal justamente de presentar elementos de convicción o sea diferenciados para cada hecho y para cada tipo penal yo he visto distorsiones sobre esto también y por ejemplo hay casos en los cuales hay concurso real de infracciones en un proceso penal con ciertos hechos y ciertos delitos y se hace una reformulación de cargos y se termina reformulando no los cargos sino los hechos entonces nuestra práctica da bastante justamente para discutir y cuando no se tiene claro también la diferencia entre concurso real y conexidad la conexidad pues básicamente es otra cosa tenemos delitos no autónomos e independientes sino delitos relacionados por una relación de medio fin ¿no es cierto? o lo que establece la conexidad esos temas son importantes de discutirlos y de que efectivamente los operadores de justicia lo tengan claro y justamente se debería conversar más a fondo sobre este tema de conexidad que conexidad y concursos de delitos y concurrencia de delitos porque es bastante complejo ¿no? ahora Nico regresando al tema que estábamos analizando sobre el respecto de plazos dentro de la instrucción fiscal me llegó una pregunta que también es mi pregunta o sea también es mi pregunta y bueno tú como ex fiscal y ahora como abogado litigante nos vas a dar tu criterio y tal vez sea la pregunta de algunos colegas nosotros vemos la realidad dentro de las investigaciones previas que el código orgánico integral penal marca un plazo definido de tiempo que puede transcurrir una investigación previa seis meses un año o dos años según la sanción del tipo penal que se esté investigando sin embargo no es expreso en relación a que si ya se cumple el tiempo de la investigación previa esa investigación previa debería cerrarse y archivarse ¿por qué digo esto? porque existen investigaciones previas que transcurren no solo dos años sino tres cuatro cinco años y que no se cierran y que por más que tú impulses procesalmente o le hagas evidente al fiscal que ya el tiempo transcurre y que no cuenta con los elementos siguen abiertos entonces más que un criterio o un concepto de esto Nicolás ¿qué opinión te merece esta normativa que no es tajante para el fiscal que en dos años no pudo recopilar los elementos de convicción necesarios esa investigación debería cerrarse sin embargo continúan abiertos se continúa investigando o ni siquiera se hace nada dentro de la investigación previa solo continúa abierta y ya el mismo hecho que una persona esté dentro de una investigación previa ya en cierta manera lo estigmatiza de la sociedad porque pertenece en una etapa preprocesal en un proceso penal entonces ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Justamente cuando me hacen esta pregunta yo suelo acudir a una comparación de nuestra legislación derogada con la legislación vigente y yo el criterio que tengo al respecto es que nuestro código de procedimiento penal anterior ese realmente no era claro respecto a qué hacer cuando se sobrepasan los plazos de la investigación previa yo ahora veo con más claridad o será que estoy viendo tal vez bajo mi perspectiva ahora de abogado en libre ejercicio que el artículo 586 del código orgánico integral penal nos dice textualmente que de no contar con los elementos necesarios para formular cargos dice la abuela fiscal en el plazo de 10 días solicitará el archivo del caso entonces yo creo que ahí más bien hay un mandato ¿no es cierto? este solicitará no existía en la legislación procesal penal anterior y claro para este solicitará usualmente no se lee por parte de la fiscalía porque suele oponerse a este a este mandato del legislador el tema de la prescripción y se dice no no pero aquí mientras el delito no esté prescrito no caduca o no termina la potestad del dius puniendi de poder investigar y sancionar estos hechos por lo tanto la investigación sigue abierta y he tenido algunas respuestas en ese sentido ¿no? interesante es también hay una resolución si no estoy mal de la corte provincial de la sala civil que resolviendo una acción de protección básicamente le guía o le dispone a la fiscalía de que no puede tener las investigaciones previas abiertas indefinidamente porque esto termina vulnerando derechos y yo creo o esperaría que la corte constitucional en algún momento asuma esta esta responsabilidad y determine que efectivamente la fiscalía está en obligación de que si por cualquier razón que sea por que no hay tiempo porque no hay los recursos los medios adecuados o por cualquier otro motivo pasado los plazos que el legislador ha establecido como plazo razonable para una investigación tengan que archivarse los casos porque esto es tener a las personas en angustias de años dos años tres años investigaciones hasta de cinco o siete años ¿no? Sí justamente lo que te mencionaba el hecho de que una persona esté dentro de una investigación previa ya crea una repercusión y una estigmatización de carácter social tenga o no tenga que ver sea o no sea responsable ya ponen en tela de duda su comportamiento bueno Nicolás muchas gracias por tu exposición y todas las preguntas que absolviste muchas gracias a todos los participantes se me quedaron algunas preguntas pero bueno en honor al tiempo te tengo que dejarles pasar se les agradece mucho nuevamente Nicolás te agradezco mucho por tu comparecencia muy clara tu exposición y bueno le doy la palabra a nuestro presidente y director Jorge Luis para que acabe el programa muchas gracias gracias Miguel Nicolás extraordinaria la ponencia de esta noche el diálogo ha estado realmente interesante aún para algunos abogados neófitos como yo en derecho procesal penal siempre es muy interesante yo siempre digo que el derecho penal y el derecho procesal penal son maravillosos yo creo que era mi materia favorita te cuento cuando estaba en el pregrado en la universidad ya cuando empecé el libre ejercicio la práctica me desanimó un poco y me fui yendo por otros lados pero siempre para mí es un inmenso gusto escuchar a los penalistas las discusiones que tienen a veces son bastante menos abstractas inclusive que las que solemos tener a veces los civilistas que nos metemos en el derecho procesal puro en algunas cosas muy complicadas oye antes de cerrar el programa una pregunta que se sale un poco de los temas en los que estabas discutiendo con Miguel Ángel Nicolás te escuché en algún momento al principio de tu disertación hablar de que la fiscalía debe utilizar un lenguaje claro en la imputación porque esa imputación está destinada no a los abogados sino sobre todo al procesado y en último término también no lo dijiste pero lo entiendo yo al público que está en la audiencia porque recordemos que las audiencias por regla general hay excepciones son públicas y que esa publicidad de las audiencias que es una un principio que está señalado en la constitución inclusive está hecha para garantizar que sea el ciudadano común el que haga de contralor o fiscalizador del propio sistema de administración de justicia así es como dice la doctrina pero el punto es esto del lenguaje claro del lenguaje sencillo en la administración de justicia sabes que yo creo que ese es un tema no sé si lo has pensado tú un poco me imagino que sí por esta afirmación que has hecho es un tema sobre el que se está discutiendo mucho en algunos países en algún programa anterior inclusive yo ya hice una breve referencia a esto hay países como España como el Perú como Argentina que tienen proyectos ya de años han creado instituciones inclusive en alianzas inclusive con las academias de la lengua de los países destinadas a que los legisladores los jueces y quienes participan del sistema de administración de justicia utilicen un lenguaje mucho más claro y más sencillo ¿no? el legislador al redactar las leyes porque aunque algunos pueden creer que las leyes están destinadas a los abogados que somos quienes las utilizamos y las interpretamos realmente las leyes están creadas para regular la conducta de los ciudadanos ¿no? y la cosa se agrava cuando ya estás en un proceso de cualquier naturaleza penal civil el que sea ¿no? cuando el lenguaje que utiliza el lenguaje técnico que utilizan los protagonistas de las audiencias que suelen ser los abogados y el juez es un lenguaje a veces que le pasa demasiado extraño demasiado abstracto complejo y que no llega a los destinatarios del sistema que son finalmente las partes procesales sobre todo en las materias civiles ¿no es cierto? el actor el demandado en las materias penales del imputado y procesado y la víctima si es que la está participando no sé ¿qué opinas tú de esto? Mira Jorge Luis has topado un tema súper interesante y que a mí es uno de los que más me apasionan en la actualidad y de los que estoy investigando el tema de la claridad es una palabra que la encontramos y que toca muchas partes sensibles del sistema penal yo recuerdo siempre uno de los primeros textos de derecho penal el de 1764 de Becaria de los delitos y las penas y una característica que decía Becaria la ley penal clara es decir mientras la ley penal sea entendible por el ciudadano hay una mayor posibilidad de lo que ahora llamamos prevención general mientras ese mensaje que le envía el legislador ¿no es cierto? donde le dice la persona que mate a otra tiene una pena de 10 a 13 años que básicamente le dice no mates sea entendible por el ciudadano hay una mejor posibilidad de que el ciudadano diga sí entiendo el mensaje del legislador lo asumo y no voy a matar a nadie eso en lo sustantivo penal en lo adjetivo penal te lo voy a contar con una anécdota bastante corta cuando yo fui a juzgar hace algunos años hice una y estaba pues un poco embelezado con el tema de la dogmática penal el acto típico antijurídico y culpable y voy a una audiencia ¿no es cierto? jovencito y digo señores jueces voy a presentar en esta audiencia y voy a probar que hay un acto típico antijurídico y culpable y que no hay causas que soy una culpabilidad y bueno me explayé con el tema jurídico ahí yo veía que la persona procedida en ese caso me veía raro y me veía así como que no me entendía bueno y finalmente en el alegato final igual dije que no hay causas de exclusión de la antiguricidad que el elemento cognitivo del dolor que no hay error de prohibición culturalmente bueno todo eso este dialecto que utilizamos los abogados ¿no es cierto? no solo en el ámbito penal y finalmente me dijo bueno ¿sabe qué doctor? cuando terminó la audiencia y lo condenaron esta persona yo me despedía de todos y me dice doctor no le entendía absolutamente nada de lo que me dijo nada solo sé que soy culpable no sé no sé porque no me dijo ni que era malo ni que era bueno ni nada pero usted me dijo algo que finalmente me condenaron a mí entonces claro yo digo y recuerdo siempre ahora que estoy investigando un poco que en nuestro país tuvimos sistema de jurados si no estoy mal de 1848 a 1912 entonces no es un tema alejado a nosotros ¿qué cambia en un país cuando hay sistema de jurados que los abogados dejan de prepararse en el acto típico antijurídico culpable y tienen que empezar a persuadir al ciudadano en hablar claro entonces por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra por ejemplo si bien tienen principios del derecho penal tienen un sistema dogmático sólido les interesa un poco más por ejemplo el tema de rule of evidence las evidencias pero también les interesa el tema de mandar un discurso que se entiende por los miembros del jurado entonces a veces uno se siente por ahí por ahí arriba con un lenguaje extraño y todo y yo ahora intento que mis intervenciones en cualquier nivel académico o de cualquier tipo sean eso sean claras que es una palabra sumamente interesante y por eso justo le crees y creo que es un lindo reto para los abogados para los jueces mismos yo siempre me he dejado llevar sabes por un principio de que quien tiene la película verdaderamente clara es capaz de explicar lo que sea que tenga que explicar en un lenguaje sencillo como suelen decir los chicos con manzanitas explíqueme con manzanitas profe lo he vivido mira llevo 30 años de profesor de mi vida y lo he podido ver tantas veces y a veces hasta sospecho un poco de esos académicos que se atrincheran así en unos lenguajes ultra sofisticados súper técnicos ¿no? que solo se entienden o son entendibles para un cenáculo de elegidos así pequeñito ¿no? vamos estás en una audiencia se trata de que la comunicación funcione y la comunicación implica que el mensaje que emite el receptor utilice un código que sea recibido ¿no es cierto? por el por el receptor el que emite el emisor sea recibido por el receptor en un código entendible bueno mira podríamos conversar mucho rato más de esto pero hace dos minutos se ha agotado ya la hora que tenemos siempre pactada para los procesalistas quiero agradecerte inmensamente Nicolás gracias por haber aceptado la invitación de los procesalistas nosotros nos divierte mucho esto te dijimos cuando íbamos a empezar el programa que lo hacemos por eso por este gusto que tenemos por el derecho procesal por los diálogos fascinantes que suelen a menudo producirse con nuestros invitados ojalá que en un futuro te tengamos de nuevo apreciamos mucho tu trabajo siempre hemos tenido las mejores referencias tuyas conocemos de tu valía como profesor también y estudioso del derecho penal tanto sustantivo como adjetivo gracias otra vez gracias Miguel Ángel gracias a todos los colegas que viernes a viernes nos acompañan acá en los procesalistas y te dejo Nicolás la pantalla para que te despidas de este público que generosamente nos ha seguido esta noche casi 250 personas dentro de la sala de Zoom y el Facebook muchísimas gracias primero a ti Jorge Luis a ti también Miguel Ángel espero que esta no sea la última vez que podamos juntarnos a conversar esos temas tan lindos la parte que más me divertió realmente más que la exposición es justamente esta en la que compartimos estos temas que a veces son cotidianos para nosotros en el libre ejercicio y que nos van generando dudas yo no me considero para nada como alguien que tenga siempre la última palabra y voy reformando mi forma de pensar y para mí Jorge Luis Miguel Ángel y para todos los que están ha sido un honor estar aquí con ustedes estoy al orden siempre digo estoy al orden en lo que necesiten menos plata entonces muy bien entonces les mando un saludo cordial a todos muchas gracias por estar aquí pues y les seguiré acompañando después ya como espectador en los procesalistas muy amables qué lindo gracias gracias Nicolás apreciamos mucho bueno igual muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias Nicolás siempre estamos ahí encontrándonos en los juzgados él trabaja muy fuerte está constantemente en este tema de libre ejercicio y bueno es de primera mano las opiniones y lo que nos están dando acá gracias a todos ustedes por estar acá presentes siempre a mí me gusta insistir en esto dejar un poco el tiempo del lado de ocio o de familia o de cualquier cosa y invertirlo en la capacitación es sumamente importante muchas gracias acá a todos ustedes el esfuerzo de Jorge Luis se ve reflejado en cada una de las personas que son partícipes de cada uno de los programas les agradezco a todos muchas gracias Jorge Luis te entrego la palabra y gracias Nicolás nos vemos la próxima muchas gracias gracias Miguel gracias Nicolás me despido con una noticia la próxima semana ahora sí está confirmado viene la doctora Marianela Maldonado vamos a tocar un tema de materia de procesal derecho de familia vamos a hablar sobre los juicios de permiso de salida del país qué pasa cuando hay niños que necesitan hijos de padres separados generalmente que necesitan salir del país salir de viaje y topan con la barrera de los cogenitores que no les dan el permiso entonces viene Marianela que es expuesta de familia conocedora también de derecho procesal para topar ese tema específico vamos a abordarlo desde el derecho procesal vamos a abordar también algunos tips para litigar esa clase de procesos y finalmente no se olviden que los procesalistas tienen un canal de youtube pueden buscarnos ahí en youtube como los procesalistas y ahí quedan grabados todos los programas que viernes a viernes a veces en sábado también hemos hecho ya este es el programa número 26 gracias por habernos seguido un abrazo enorme para toda nuestra audiencia nos vemos hasta pronto hasta la última gracias un abrazo hasta el baile gracias